Anoche se llevó a cabo la segunda gala de Mexicano Universal, donde por cierto la noche arrancó con un maravilloso número musical en donde las 32 participantes pudieron sentirse todas unas estrellas sobre el escenario. Pero esa solo fue la primera sorpresa de la noche, pues más tarde el talento y la voz de Napoleón se hizo presente sobre el escenario, hecho que llenó de emoción al cantante. Ha sido muy grato, todas ellas son chicas muy amables dentro de todos y su estado anímico porque quieras o no te causa estrés y ellas pues todas merecen un sitio, todas merecen ganar, lo merecen por ser mujeres, porque eso ya para empezar es muy importante, la mujer de nuestro país es una mujer lindísima, son mujeres que humildes o encumbradas, tienen una belleza todas, cada una de ellas, así que ayer las conocí, les saludé, participé con ellas, ensayamos, muy lindas, muy a modo, siempre muy amables. Pero como siempre, la moneda tiene dos caras y la parte triste de la noche llegó con la expulsión de 16 participantes, con algunas de las cuales platicamos. Pues yo creo que no, como dije antes, me faltó un poquito de preparación, a mí me asignaron el título dos días antes de que empezara la concentración, entonces yo lo acepté feliz, pero siento que eso, como que no me di cuenta en ese momento de que eso me ponía un poquito en desventaja. Bueno, los jueces me dijeron que me hacía falta socializar, pero yo siento que si se dieran la tarea de conocernos más a fondo a cada una de las niñas, pues se darían cuenta que en realidad me llevo súper bien con ellas, que hablo con ellas todo el tiempo, entonces, no sé qué pasó. No sé, yo la verdad me voy muy contenta, ya se acabó, ni modo, se cerró una puerta, pero se abren muchas más, entonces me voy feliz. ¿Qué tienes ganas ahora? O sea, ¿vuelves a casa? ¿Qué es lo que pretendes? Bueno, ahorita me quiero ir a echar una malteada, unos taquitos muy bien merecidos y abrazar a mis papás, que ¡ay, cómo los amo! Pero vamos a ver cómo fue la despedida de todas estas chicas en la mansión. No entendí, Pati, hay unas que estaban guapas y se fueron y unas que estaban de a tiro y se quedaron también. Mira, esta es Dani, la de la Ciudad de México que se quedaron. Acuérdate que la votación tiene mucho que ver. Sí, esta era mi favorita. Mira, esta está muy graciosa. Esta es cuincla, chulísima. Esta está chulísima, ¿por qué? No, pues sí. Oye, que además, fíjate la historia. El novio la termina. Con esta no las voy a contradecir. A quién? A la señorita Ciudad de México. La termina el novio porque va a empezar el concurso y él no está de acuerdo. Y porque quién sabe cuánto pasa sin verse y bla, bla, bla. Y ahora se nos queda afuera y además... ¡Ay, no, pues qué bueno se quedó! Pues qué bueno que se deshizo del novio. ¿Y a dónde las llevan de la casa y a dónde las llevan, a la de O, o qué? Seguramente. No, pues se regresan a su lugar. Ya la, a la tapo. A la tapo. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Como! Lo más bien es la de estapo porque no es que andaban sin novio todas. Pero fíjate que aquí lo curioso hay unas muy bonitas y unas que, pues que no tanto, ¿no? Pero sí, de repente... Mira la de Yucatán, qué bueno. ¡Preciosa! El concepto de belleza puede ser muy variable. ¡Claro! Así es. Y muy sugerido, pero hay cosas que no. También estamos tomando el papel de que porque si están autóctonas son bellas y no siempre es así. Así es. O sea, también puede haber huevas de ojos claros muy bonitas y no califican solamente porque... Como la de la Ciudad de México. Exacto, como la de la Ciudad de México, está muy guapa. O como Oaxaca, que honestamente para mí no tendría que seguir ahí. Ay, ¿por qué una morena está guapa? ¿Por qué es cuestión de gustos, Pedro? Pues sí, porque para mi gusto sí está autor de una peronista guapa. Es que yo siento que había tres diferentes que todo el resto. Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán. Y todas las demás están cortadas en el mismo molde. Son idénticas. 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 Son idénticas.